Hola Martín, buenas noches para todos. Efectivamente estamos trabajando en la localidad de Granadero Baigorria. Me encuentro en la esquina de Quito y Montevideo, porque a las 18.30 abrió fuego desde una ecuaspor blanca un grupo de personas, eran cuatro, y se escucharon diez detonaciones. Mira, mientras esperamos a la agencia de investigación criminal, los ladrillos van marcando el lugar del plomo que quedó en la calle. A las 18.30 había vecinos todavía, había gente que estaba siendo mandado, había chicos que estaban jugando, algunos se tiraron al piso, realmente una escena de terror. Tanto es así que la mayoría es reticente a brindar su testimonio. Lo que te estamos mostrando es la forma precaria en que la policía marca la huella de las balas mientras esperamos a los peritos de criminalística que puedan actuar. Ahora, ¿cuál era el objetivo, cuál era el foco de esta balacera? Bueno, la vivienda que tengo a mis espaldas es la vivienda, el domicilio legal de Pablo Leónel Sosa, el fino Sosa, que fue acribillado a tiros el domingo pasado en Flamarion, y la Madrid, en la zona sur de Rosario, una persona de 26 años. Y uno dice, si a él ya lo mataron a tiros, ¿por qué la embaten contra su familia? Bueno, dos cuestiones. En primer lugar, algunos de sus familiares han declarado en la causa que investiga su muerte, y probablemente han dado datos que comprometen a otras personas. Recordemos que el fino Sosa, ya asesinado, estaba siendo buscado por la policía, tenía pedido de captura por haber acribillado a balazos a un abogado llamado Ariel Ceballos, el 13 de marzo de este año, en una estación de servicio ubicada en zona norte, vos recordarás, Martín, un caso muy resonante. Bueno, la fiscal Marisol Favro lo señalaba al fino Sosa, de 26 años, como el gatillero de ese crimen. De hecho, en junio de este año, la policía había estado en este mismo lugar buscándolo, y él logró escapar, huir a los tiros. El domingo lo mataron, y hoy, cuatro días después, otros gatilleros llegan y disparan contra su familia, pero no solo contra su familia, esta vivienda donde había criaturas, sino que, mira, te voy a mostrar qué pasa con quienes viven al lado, ¿no? Quienes simplemente son vecinos que habitan la misma cuadra por calle Montevideo, del 1300, fíjate vos, que quedan las marcas, los rastros de los disparos, calibre 9 milímetros, ahí tenés un disparo, acá tenés otro, en la casa de al lado, y acá tenés un tercero, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y si había una persona que justo salía de la casa? ¿Y si había una criatura que estaba jugando acá? Bueno, hoy la historia sería otra, pero lamentablemente nos hemos acostumbrado, como ustedes mencionaban al comienzo de los títulos, a contar las balaceras, ya no por episodio, ya no por el drama y la conmoción que causa, sino por numerología, enumerándolas, contándolas una a una. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí un claro amedrentamiento para la familia, que se cuestiona ahora si sigue o no declarando en la causa, ¿no? Un amedrentamiento muy violento y a plena luz del día. Y además se ve, más allá de esta emboscada que puede tener consecuencias terribles, vos bien lo señalabas recién, hay como daño colateral personas que ponen en riesgo, que tienen su vida en riesgo solamente por vivir en las proximidades, son vecinos, comparten la misma cuadra, sin embargo las balas también llegan hacia su domicilio. Exactamente, ¿no? Eso marcábamos. Daño colateral, al que lamentablemente se acostumbran, porque no es la primera vez que hay una balacera en esta cuadra, y ya de alguna manera se naturaliza, ¿no? La propia policía, mientras espera a la agencia de investigación criminal, dice, bueno, estamos acostumbrados a que esto pase. Hoy no hubo heridos, pero esperemos que encuentren a los delincuentes que están debidamente identificados, al menos el vehículo lo está. Es una EcoSport color blanca, había cuatro personas que si bien tenían barbijo y tenían una gorra con visera, alguno de ellos podría ser identificado por testigos. Esperemos que terminen tras las rejas y que esta ola de violencia pueda mermar en algún momento.